Buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a iniciar con un poco de música de fondo. Afortunadamente nuestro expositor no está en el mismo campo que nosotros, así que ahí estará un poco más silencioso. Buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando y muchas gracias por acompañarnos en este nuevo webinar. Durante la intervención, sus micrófonos estarán silenciados, pero pueden hacer llegar sus consultas, comentarios a través del chat. Luego de la presentación habrá un espacio dedicado para poder responder a sus inquietudes y también en ese instante podrán intervenir con audio y con cámara si así lo desean. Me presento, soy Karin Saavedra, directora del Magister en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Talca y mensualmente organizamos estos webinars para poder acercar la ciencia y las tecnologías a la comunidad, especialmente a los estudiantes de pre y posgrado. Estamos grabando esta actividad para poder compartirla después a través del canal de YouTube del Magister. Les voy a dejar, les voy a compartir el link posteriormente a través del chat. En esta oportunidad hemos preparado una edición especial como inicio del año académico 2022 y quisiera comentarles un poco el contexto de este programa. Nació en el 2018 y está sustentado principalmente por académicos del Departamento de Tecnologías Industriales de la Universidad de Talca. Buscamos contribuir a generar soluciones a problemas en mecánica de sólidos y termos fluidos a través de simulaciones computacionales y validación experimental. Con el compromiso institucional de aseguramiento de la calidad de la Universidad de Talca a fines del año pasado, la Comisión Nacional de Acreditación otorgó cuatro años de acreditación a este Magister luego de un proceso de autoevaluación de un periodo de casi dos años. Y este año nos preparamos para implementar el primer plan de mejoramiento. Ya están grabados tres estudiantes de la primera cohorte y damos la bienvenida en esta oportunidad a cinco nuevos estudiantes. En mi calidad de directora quiero agradecer las contribuciones que efectúan diariamente los distintos miembros de la comunidad del Magister en aras de un exitoso funcionamiento del programa. Y esperamos seguir contando con su colaboración en las actividades y en los procesos de mejoramiento del programa. Para continuar con nuestro expositor, quiero invitar al académico Héctor Quintero, quien es también miembro del comité del programa y director del Departamento de Tecnologías Industriales, para que presente a nuestro expositor. Bueno, voy a hacer una breve presentación del currículum de Félix. Félix es licenciado en Ingeniería Química por la Universidad Rodríguez de Kili en Tarragona, España. Realizó su doctorado en el Consejo Superior de Investigación Científica de España con una tesis sobre el desarrollo de metodologías para la descripción teórica de propiedades termofísicas de los fluidos cerca o en la vecindad del Punto Crítico. Durante su doctorado realizó breve estancia en la Universidad de Delft en Holanda y la Universidad de Concepción en Chile. En diciembre del 2007, trabajó como investigador postdoctoral en el Imperial College de Londres en un proyecto que fue financiado por la compañía Shell sobre el moderado de propiedades interfaciales de hidrocarburos para la recuperación de petróleo. En 2011, recibió el premio Junior de la Asociación Internacional de Termodinámica Química de la UPAC. Posteriormente, regresó al Consejo Superior orientando su investigación hacia el modelado molecular de nuevos compuestos para la captura de dióxido de carbono, estudiando sus propiedades termofísicas, en particular también el líquido iónico. Posteriormente, se incorporó al Centro Tecnológico Matgas para trabajar en el uso de herramientas de modelado para el diseño de soluciones óptimas a propiedades industriales. En ese periodo, también realizó estancia en la Universidad de Maryland y en la Universidad Nova de Lisboa. En 2015, se incorporó al Instituto de Química de Saria, en Barcelona, como profesor asociado. Allí creó y dirigió también un grupo de investigación en ingeniería y simulación de procesos ambientales, enfocado al diseño de procesos ecotecnológicos con un enfoque teórico-experimental. Finalmente, desde el año 2020, se incorporó a su alma mater, la Universidad Rodríguez Irigili, y actualmente es profesor asociado desde enero del 2021. Actualmente también es secretario del Departamento de Ingeniería Química de la misma universidad. Así que ahora damos paso a Félix para que comience su presentación. Muy bien, muchas gracias, bueno voy a compartir pantalla, bueno antes de compartir pantalla quería pues agradecer mucho la invitación por parte del doctor Quinteros y también de los organizadores de este magíster por darme la oportunidad de poder presentar este trabajo Voy a compartir pantalla para proceder a la presentación que tengo preparada, vamos a ver, voy a poner el modo de presentación y si me confirman que se ve todo correctamente, ¿sí? ¿Me lo pueden confirmar por favor? ¿Cómo enlazarlas con aplicaciones industriales más allá del estudio de una propiedad física? Y el objetivo de esta charla es intentar mostrar la potencialidad de este tipo de ecuaciones y cómo, digamos, la caracterización teórica, la modelización computacional no es algo que esté aislado de la resolución de problemas reales Como se ha comentado brevemente en la introducción que se ha realizado desde el año 2020 estoy como profesor asociado en el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Rovira y Virgil en la localidad de Tarragona en España Aquí pueden ver en el mapa que indico dónde se encuentra la ciudad, esto es en el noreste del territorio español, esto es Francia, esto es España Una ciudad a 100 kilómetros al sur de Barcelona, Barcelona conocida por todo el mundo, donde estuve trabajando durante 5 años en el Instituto Químico de Sarriá Y allí fundamos el grupo de ingeniería y simulación de procesos ambientales, donde actualmente todavía colaboro, es decir, es un grupo interuniversitario entre las dos universidades ¿Qué es lo que realizamos en este grupo? En este grupo estamos trabajando en tres grandes líneas relacionadas con dar respuesta a los problemas que tiene la sociedad actual Cambio climático, escasez de agua y crecimiento poblacional Por todo ello, tenemos como digo, tres grandes áreas de estudio que pueden ver aquí, la primera el aprovechamiento o el tratamiento de aguas residuales La segunda el tratamiento de gases de efecto invernadero y el tercero el estudio de procesos energéticos sostenibles Y todo ello como pueden ver está aderezado por una parte que llamamos proceso y modelado molecular Que es mi área de experiencia y de la que vengo a hablar hoy En concreto mostraré algunos ejemplos centrados en el área de tratamiento de gases ¿Por qué el modelado molecular? El modelado molecular al final es algo que nos sirve para determinar las propiedades físico-químicas de un compuesto Si nosotros pensamos en diseñar un proceso, tenemos que tener en cuenta que un simple fluido puro tiene al menos 30 propiedades tecnológicas de importancia Y 12 de ellas dependen de la temperatura y la presión Imaginémonos que conocemos poco sobre ese fluido y necesitamos Nos encontramos que tenemos aproximadamente 1200 medidas por cada fluido puro Tengamos en cuenta que cuando estamos en un proceso industrial trataremos siempre en mezclas multicomponentes ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir que aunque el trabajo experimental es absolutamente indispensable No solamente podemos recaer en él ya que la cantidad de experimentos a realizar sería prácticamente infinita Y nunca podríamos acabar de definir bien nuestras condiciones de trabajo Por ello nacen los modelos ¿Qué es lo que pretenden hacer los modelos? Los modelos no son solamente una representación de unas líneas que pasan por unos puntos Van mucho más allá La idea es describir un proceso mediante un modelo matemático Y que ese modelo matemático tenga capacidad para predecir qué es lo que va a ocurrir a ciertas condiciones Condiciones donde quizás no hemos podido medir nuestros datos No hemos podido medir nuestras propiedades Lo que ocurre es que es muy difícil estimar adecuadamente Es decir, tener una estimación adecuada porque los modelos son muy sensibles Y tienen una consecuencia directa en el diseño del equipo Fijémonos en un ejemplo muy simple En el diseño de una válvula para tener en cuenta la sobrepresión Esto es un proceso real en el cual se diseña una válvula de seguridad Para una reacción de tipo runaway Una reacción tremendamente exotérmica Entre el clorocianírico y el metanol En un escenario en el que se perdiera refrigerante Y tuviéramos que parar la reacción de forma drástica En función del modelo de coeficientes de actividad Nuestro diseño podría cambiar en más de un 8% Tengamos en cuenta que cualquier cambio Cualquier sobrecálculo, sobredimensión que hagamos Tiene actualmente una influencia directa en el coste del equipo Por lo tanto nosotros cuanto más precisos seamos Más económicamente viable será nuestro proceso Al final lo que hay que tener en cuenta Es que un modelo molecular siempre será una aproximación de la realidad Y lo que tenemos que entender es Cómo de aproximada queremos que sea nuestra realidad Me explico Esta es la realidad Este es nuestro fluido Nuestro proceso real Esto es una aproximación de la realidad Es un modelo muy 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 preciso Podemos ver todos los detalles de la imagen original Todos los detalles del gato Por lo tanto esto vendría a ser una representación Átomo a átomo de qué es lo que ocurre en nuestra molécula Evidentemente es lo más fiable Pero probablemente estaréis de acuerdo Que no todo el mundo es capaz de dibujar esto Es decir, necesitamos gran detalle Y capaz no tenemos esa información Esto es un modelo simple Un modelo aproximado Sin embargo, este modelo contiene las características básicas Para identificar lo que queremos Nadie dudará de que esto es un gato Aunque evidentemente hemos perdido detalles De forma rápida y sencilla Esto es un dibujo que no sabemos qué representa Es decir, podría ser un modelo Que es absolutamente inservible Porque aunque sea sencillo Aunque sea fácil de dibujar No nos sirve absolutamente para nada Así pues, la idea de mi investigación De lo que quería presentarles hoy Es cómo utilizar El desarrollo de ecuaciones de estado Basadas en mecánica estadística Para resolver problemas industriales En esta gráfica Lo que representamos básicamente Es el grado de detalle El grado del modelo Que estábamos indicando antes Cuando nos vamos a una escala muy pequeña Indicada aquí en unidades de metros Lo que quiere decir es que estamos estudiando Los sistemas a nivel cuántico y atomístico Es decir, tenemos una gran precisión Pero al mismo tiempo Estamos hablando de cálculos Que pueden demorar semanas O incluso meses Solamente para tener un punto de trabajo A medida que vamos aumentando Nuestra capacidad para reconocer los detalles Disminuye, pero al mismo tiempo Podemos utilizar Para, digamos Tener los datos básicos Que nos permitirán diseñar un proceso Digamos que el simulador de procesos Que podemos Habitualmente conocemos Aspen, por ejemplo Pues estaría en esta zona de aquí Y evidentemente Se tiene que nutrir de información De las fases anteriores Así pues, la idea es combinar Las diferentes herramientas De simulación molecular Pero en este caso Les voy a mostrar Con un foco principal En las ecuaciones de estado Tipo SAFT Que se encontrarían Más o menos en medio Es decir Ecuaciones moleculares Que hacen aproximaciones Para, digamos Ganar tiempo de cálculo La idea de las ecuaciones Tipo SAFT Por cierto No lo he comentado Pero SAFT Es las siglas de Teoría estadística De fluidos asociantes En inglés Estatística La Association Fluid Theory Básicamente son unas ecuaciones Que están basadas En mecánica estadística Probablemente En las materias De termodinámica Que han estudiado Han trabajado Con ecuaciones Cúbicas De estado Relicón Penn Robinson Ecuaciones que todavía Hoy en día Se utilizan Y que son muy válidas Sin embargo No dejan de tener Ciertas limitaciones En algunos casos Ya que Para describir Ciertos efectos Moleculares Que se producen En el sistema No son del todo Precisas En este caso La idea De las ecuaciones Tipo SAFT Es tener en cuenta Algunos efectos Particulares Que se producen En las moléculas De forma Que seamos capaces De utilizar Esa información Que proviene De la fisicoquímica Para aplicarla A la ingeniería La ecuación SAFT A diferencia De las ecuaciones Cúbicas No está expresada En función De la presión Sino en función De otra propiedad Termodinámica La energía Libre De Hemholtz Esta energía Que se obtiene Mediante Ecuaciones termodinámicas Que seguramente Ya conocen Se plantea De la siguiente manera Lo que se busca Es la energía De una molécula Para después Conocer La energía Del sistema Y se considera Que esa molécula Tiene una suma De efectos físicos Que contribuyen A la energía Total del sistema Así pues Nos encontramos Con una suma De términos Es como si Construyéramos La molécula Poco a poco Como realizando Un puzzle Tenemos una contribución De gas ideal Donde no hay volumen Y no hay interacción Tenemos una contribución Que llamamos De segmento Donde nuestras moléculas Ya tienen Un cierto Volumen Un cierto Tienen un diámetro Hay una cierta cantidad Y entre ellas Se ven Y siguen Un potencial De atracción Y de repulsión Tenemos un término De cadena Ya que Nuestra molécula Puede no ser esférica Y por lo tanto Se juntará Formando cadenas Y tenemos un término De asociación Para tener en cuenta Que también Se producen Enlaces De asociación Como por ejemplo Los puentes De hidrógeno Típicamente formados En moléculas De agua La gran ventaja De este tipo De ecuaciones Es que como pueden ver Pueden irse sumando Términos Y cada vez Ajustamos Algún efecto Particular Polaridades Efectos De tipo anillo Etcétera En las ecuaciones Existen muchas versiones De esta ecuación Y en concreto Yo voy a mostrar Unos ejemplos Con una versión Llamada Soft Que utiliza Un término De Leonard Jones Para describir Estas interacciones Energéticas El término De Leonard Jones Es muy conocido Y lo más importante Es que De todas estas Aquí evidentemente Como se pueden imaginar Pues hay unos términos Medianamente complejos Aquí dentro Unas ecuaciones Pero lo más importante Es que al final Aparecen una serie De parámetros Que se pueden relacionar Con la física Del sistema Nos aparece Un parámetro Que es la longitud De la cadena Nos aparece Un parámetro Que es el diámetro De estas bolitas De aquí Nos aparece La energía dispersiva Esta energía De atracción Entre estas moléculas Y nos aparecen Unos parámetros Que llamamos De volumen Y de energía Para esos puentes De hidrógeno Que pueden formarse Esto es muy importante Porque si somos capaces De describir Correctamente Como digo Dibujando aproximadamente Nuestro gato De forma que Podamos reconocer Las partes clave Del sistema Tendremos una elevada Capacidad Para predecir El comportamiento Del mismo ¿Cuál es la idea? La idea No es quedarnos Únicamente En la descripción De la densidad O de la presión De vapor Sino utilizar Estas ecuaciones Para integrar Todas las propiedades Termofísicas Que son necesarias En la ingeniería De procesos Es decir Lo que queremos Es Un sistema Integrado ¿Qué es lo que ocurre Cuando Trabajamos Con un Sino 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 También Se pueden Calcular Capacidades Caloríficas Energías En Exceso O Incluso La formación De Agregados En Algunos Sistemas Voy a Ponerles Un Ejemplo Para Que Puedan Entender Mejor A Lo Que Me Estoy Refiriendo Supongamos Que Tenemos Una Molécula De Dióxido De Carbono Yo Puedo Modelar La Molécula De Dióxido De Carbono Con Un Modelo Sencillo Por Ejemplo Pongamos El Modelo B Que Suponga Que Son Unas Estos Son Los Dos Oxígenos Y El Carbono Pues Bueno Estoy Simulando Tres Bolitas Y Básicamente No Tengo En Cuenta Que El CO2 Tiene Es Una Molécula Que No Tiene Dipolo Pero Que Tiene Un Momento Cuadrupolar Si Yo No Lo Tengo En Cuenta Tendría Mi Modelo B Y Si Lo Tengo En Cuenta Tendría Mi Modelo A Cuando Yo Ajusto El Equilibrio Líquido Vapor Con Mis Parámetros M Epsilon Sigma Y Comparo Los Modelos A Y B A A Partir De Ahora Los Símbolos Siempre Son Datos Experimentales Y Las Líneas Siempre Son Cálculos Del Modelo Como Pueden Ver No Hay Diferencia Entre El Modelo A Y El Modelo B Es decir Prácticamente Lo Resuelve Lo Que Ocurre Es Que En Realidad Es Sondiendo Y Considerando De Forma Efectiva En Los Otros Parámetros Cuando Nosotros Estudiamos Una Mezcla Entre CO2 Y El Etano Lo Que Ocurre Es Lo Siguiente Los Símbolos Recordemos Datos Experimentales El Modelo Bueno Aquí Debo Decirles Perdón Que Las Letras Están Intercambiadas Justamente Ah No 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 Está Bien Es Es decir El Modelo B Que No Tenía En Cuenta El Momento Cuadrupolar Fíjense Que No Es Capaz De Describir La Mezcla El Comportamiento Aceotrópico De La Mezcla Mientras Que El Sistema A Si Es Capaz De Describir De Forma Predictiva El Sistema Aceotrópico CO2 Etano Aquí No Hay Ningún Ajuste Posterior En Algunos Casos Es Necesario Utilizar Parámetros Binarios Para Ajustar Los Sistemas Pero En Este Caso No Hay Ningún Tipo De Ajuste Y Lo Pongo Para Demostrar La Importancia Base Nuestro Fluido Puro Como Les decía Pretendo Mostrarles Algunos Ejemplos Y Aplicaciones Prácticas De Recientes Investigaciones Que Hemos Llevado A Cabo Particularmente En El Área Del Tratamiento De Gases De Efecto Invernadero Todos Somos Conscientes Del Efecto Que Está Teniendo El Cambio Climático Es Evidente Hay Evidencias Científicas De Que La Acción Humana Y El Exceso Podríamos Aquí Enseñar Miles Y Miles De Figuras Que Lo Demuestran Pero Creo Que El Aumento De La Temperatura Está Más Que Demostrado Ello Tiene Todo Tipo De Consecuencias Algunas De Ellas Particularmente Graves Y Que Afectan Muchísimo A Muchas Zonas Pero Por Ejemplo En El Caso De Chile En La Zona Sur Del País Pues Es Un Problem Tremendamente Tremendamente Grave Evidentemente Existen Un gran Número De Protocolos Que Se Han Ido Estableciendo A Lo Largo De Los Años Para Reducir Estas Emisiones De Gases De Efecto Invernadero Tenemos Algunos Concretamente Centrados En El CO2 El Gas De Mayor Impacto Y El Que Mayores Emisiones Tiene Sobre Todo Destacan Los Protocolos De Kioto En Su Momento Y El Más Reciente Acuerdo De París De 2015 Donde Se Establecía Un Objetivo De No Superar El Aumento De Dos Grados Centígrados Aunque Preferentemente Quedarnos En 1,5 En Paralelo Me Gostaría Comentar Que Más Allá De Estos Gases Ha Habido Otros Que En Su Momento Se Prohibieron Los Clorofluor Carbonos Que Destruían La Capa De Ozono Y Más Recientemente Hay Un Programa Muy Ambicioso Para Reducir Los Hidro Fluor Carbonos Que También Producen Son Gases De Efecto Invernadero Que También Elevan El Calentamiento Global Debido A Su Elevado Global Warming Potential O Potencial De Calentamiento Global Centrándonos Primero En La Captura De CO2 El Digamos El Primer Paso Es Digamos Reducir Estas Emisiones Mediante La Captura Del Gas A La Salida De La Industria Química Prácticamente CO2 Y En Los Últimos 20 25 Años Se Han Desarrollado Muchas Plantas De Captura Utilizando Aminas Las Aminas Son Probablemente Los Solventes Más Efectivos Para La Captura De CO2 Pero No Dejan De Tener Ciertos Inconvenientes Y Por ello Se Estudian Algunas Alternativas Para Minimizar Su Impacto A Nivel De Corrosión Y También El Impacto Que Tienen Por La Pérdida En La Fase Vapor Que Se Produce Debido Al Hecho Que Son Solventes Orgánicos Por 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 Nacido Nacido Algunos Estudios Relacionados Con Los Líquidos Iónicos Y Los Solventes Eutécticos Profundos Los Líquidos Iónicos Son Una serie De Compuestos Sales Líquidas Básicamente Debido A La Asimetría Que Existe Entre El Cation Y El Anión Y Tienen Propiedades Muy Interesantes Entre Ellas Una Presión De Vapor Prácticamente Nula Esto Significa Que Nunca Captura Siempre Podemos Regenerar Y No Perder El Solvente Más Allá De Eso Son Moléculas Bastante Estables Y Además Tenemos Muchas Posibilidades Por El Hecho Que Podemos Modificar El Cation Y El Anión Hasta Encontrar Aquel Líquido Iónico Que Tenga Las Propiedades Adecuadas Para Nuestra Aplicación En Concreto En Este Caso Les Voy A Mostrar Un Trabajo En El Cation Fosfonio ¿Por Qué? Porque El Fosfonio Ha sido Poco Estudiado Y Sin Embargo Ha Demostrado Tener Una Buena Capacidad Para Absorber Gases Bien De Efecto Invernadero O Gases Que No Queremos Emitir A La Atmosfera Como El Dióxido De Azufre Y Aquí Lo Que Propusimos Fue Un Estudio De La Interacción Entre Los Líquidos Iónicos Fosfonio Y Para Ello Nos Vamos A La Escala Nuevamente Que Les He Enseñado Al Principio Y Nos Vamos A La Parte Baja De La Escala Aquí Lo Que Vamos A Hacer Utilizar Información Básica Información Cuántica Y De Dinámica Molecular Para Construir Nuestro Modelo SAFT ¿Cómo Lo Vamos A Hacer Lo Vamos A Hacer Mediante Dos Herramientas Que Aplicaremos Luego A Una Tercera Primero Un Programa De Cálculos Cuánticos ADF Cosmo Que Nos Permitirá Optimizar La Geometría De La Molécula Y Determinar El Número De Sitios Donde Se Producen Enlaces De Asociación Un Segundo Punto Donde Realizaremos Simulaciones De DFT Para Determinar Los Valores De Esos Parámetros Y Una Tercera Fase En La Cuál Optimizaremos El Resto De Parámetros De La Ecuación SOFSAF Para Caracterizar Cuantitativamente Nuestros Líquidos Iónicos Para ello Lo que Hacemos Es Mediante Este Programa Cosmo Analizamos La Distribución De Cargas Que Se Puede Ver Por Los Colores En Este Caso Fíjense Aquí Podemos Ver El Cation Que Es Un Cation Fosfonio Vale Con Unas Cadenas Al Quilos Bastante Largas Sobre Todo La Que Pone 14 Es Una Cadena De 14 Carbonos Y Tres Aniones Prometedores El Anión Cloro El Anión TF2N Que Corresponde A Trifluorometil Sulfonil Y Mida Y El Anión DCA Dicianamida Como pueden Identificar Hay una Zona Azul Que Identifica La Carga Positiva Y Las Zonas Rojas Identifican Las Cargas Negativas Ello Nos Permite En Función De La Cantidad Cuántos Sitios Serán Representativos Para Nuestro Sistema A Partir De Aquí Podemos Ver Que El Anión Cloro Por El Hecho De Ser Un Solo Átomo Tiene Una Carga Localizada Mientras Que En Los Otros Dos Casos Tenemos Cargas Deslocalizadas Hasta Un Total De Tres Sitios De Asociación Lo Siguiente Que Necesitamos Conocer Es Qué Valores Tienen Y Para Ello Realizamos Una Serie De Simulaciones En DFT Para ello Lo Que Hacemos Es Utilizar Un Sistema De Referencia Que Ya Ha Sido Determinado Y Conocido En Este Caso Este Es Nuestro Sistema De Referencia Aquí Lo Que Hacemos Es Construimos Este Líquido Iónico Que Es Igual Que El Fosfonio Pero Con Amonio Y Lo Simulamos Molecularmente Para Ver Las Distancias Que Hay Entre El Anión Y El Cation Comparamos Esas Distancias Y Esas Energías Con La Molécula Que Queremos Estudiar Que Es Nuestro Fosfonio Y A Partir De Aquí Establecemos Con Los Valores Obtenidos Las Diferencias Y Proponemos Valores Para La Ecuación Sofsat Como Pueden Observar Aquí Lo Que Hacemos Es Buscar La Molécula Más Parecida Y También Para Reducir Tiempo Computacional Cortamos Y Hacemos Cadenas Al kilo Más Cortas Ya Que Se Conoce Que Los Resultados Son Prácticamente Idénticos Porque Lo Que Nos Interesa Es La Interacción Con El Anión Sin Entrar En Demasiados Detalles Debido A Que El Tiempo Es Limitado Y Estos Detalles Serían Bastante Técnicos Podemos Al Final Establecer Unos Valores Comparativos Entre Los Valores De Referencia Que Los Tenemos Aquí Y Los Valores Propuestos En Este Caso Para Nuestros Sistemas Gracias Al Hecho De Poder Estudiar Las Diferencias Entre Ellos Podemos Determinar Que Los Imidazolios Que Son Valores De Referencia Tienen Unas Energías Ligeramente Más Altas Y Que Sin Embargo Las Distancias De Enlaces Son Un Poquito Más Cortas A Partir De Nuestra Caracterización Cuando Tenemos Nuestros Valores De Asociación Que Son Estos De Aquí Caracterizados Lo Que Hacemos Es Pasamos De Todo Esto De Aquí Esto Que Era Más Complejo Que Tardábamos Más Tiempo A Esto Que Tenemos A Nuestra Derecha Que Es Un Modelo Con SAD Un Modelo Simple Sencillo Pero Que Nos Permita Tener Una Información Básica De Nuestra Molécula Y Con Ello Caracterizamos Una Longitud Un Diámetro Y Una Energía Si Nos Fijamos Los Valores Tienen Sentido Porque La Molécula Más Larga Corresponde A Este Anión Que Es Evidentemente El De Mayor Tamaño Por Lo Tanto Tiene Una Longitud De Cadena Más Larga Es decir Al Final Lo Que Nos Interesa No Es Dejar El Sistema Correr Y Buscar La Primera Solución Que Aparece Sino Intentar Entender Cuál Es El Significado De Los Parámetros Para Poder Tener Seguridad Que Lo Que Calcularemos Después Tiene Sentido Una vez Tenemos Caracterizado Nuestro Sistema Podemos Ver Símbolos Datos Experimentales SAF Modelos Vemos Que Los Cálculos El Ajuste Entre Los Datos Experimentales Y Los Cálculos SAF Son Prácticamente Perfectos Aquí Podemos Ver Densidad En Función De La Presión Y Densidad En Función De La Temperatura Vemos Que Tanto Las Isotermas Como Las Isobaras Incluyendo Presiones Tremendamente Elevadas De 70 Megapascales Vemos Que Los Resultados Son Excelentes Para Los Tres Líquidos Iónicos Estudiados Cuando Tenemos La Seguridad De Que Nuestros Líquidos Iónicos Están Bien Caracterizados Estudiamos La Solubilidad Tanto Del CO2 Como Del SO2 En Este Caso Muestro Solamente El Caso Del CO2 Para Los Tres Aniones El Anión Cloruro El Anión TF2N Y El Anión Diciaramida Como Como Pueden Ver Los Cálculos La Representación Entre Los Valores Experimentales Y Los Cálculos SAF Son Muy Buenos Aquí Sí que es Importante Decir Que Para Tener en Cuenta Las Diferencias Que Existen Entre El Gas Y El Líquido Iónico Las Diferencias Estructurales Sí que Es Necesario Utilizar Un Parámetro Binario Sin embargo Este parámetro Es Independiente De La Temperatura Y Nos Sirve Para Describir El Sistema Utilizando Una Temperatura Podemos Calcular El Resto La Fiabilidad De Los Resultados En Líneas Generales Es Muy Elevada A Partir De Aquí Podemos Hacer Cálculos De Sistemas Ternarios Y Multicomponentes Sin Necesidad De Más Ajustes Con Ello Lo Que Hemos Estudiado Es La Selectividad ¿Qué Es La Selectividad La Capacidad De Absorber Un Gas Respecto Al Otro Cuando Nosotros Nos Planteamos Un Proceso De Separación Lo Que Queremos Es Separar Dos gases Por Lo Tanto Si Queremos Separar Dos Gases Lo Que Queremos Es Que La Selectividad Sea Elevada Que Haya Un Gas Que Preferentemente Se Absorba Por Lo Tanto Aquí Lo Hemos Hecho Es Suponer Tres Corrientes Esta Es Poco Realista Pero Estas Dos Si Que Son Muy Realistas Sobre Todo La De La Izquierda Es decir Un Corriente En El Cual Haya Un Gas Que Sea El CO2 Que Queremos Separar Y Vemos Como La Selectividad En Todos Los Casos Es Bastante Elevada Ya Que Es Superior A 10 Tengamos En Cuenta Que Una Selectividad Superior A 2 Ya Concluir Que Todos Los Tres Líquidos Iónicos Estudiados Serían Adecuados Para La Separación De Estos Dos Compuestos En Cualquier Caso Si Tuviéramos Que Quedarnos Con Uno Este Sería El Más Elevado El Que Da Una Selectividad Más Importante Pero Aquí Ya Entrarían Otros Factores Como Sería El Tema De La Síntesis Y El Coste De Cada Uno De Estos Líquidos Iónicos Antes He Hablado También De La Posibilidad De Utilizar Solventes Eutécticos ¿Qué Son Los Solventes Eutécticos Los Solventes Eutécticos Profundos Son Mezclas De Sustancias Que Por Separado Se Encuentran En Estado Sólido Pero Que Cuando Se Encuentran En Una Mezcla Digamos Que Su Temperatura De Fusión Disminuye Y Se Vuelven Líquidos Aquí Pueden ver Una Fotografía De La Mezcla Más Conocida Que Es El Cloruro De Colina Con La Urea Que Fíjense Como En Un 33% De Proporción De Cloruro De Colina Respecto A Urea Es Líquida Esto Es Muy Interesante Fíjense Por Ponerles Un Ejemplo Que La Temperatura De Fusión De Estos Compuestos Del Cloruro Y De La Urea Son Centígrados Y Casi 95 C En Un Caso Y En El Otro Y Sin Embargo A Temperatura Ambiente En Esta Proporción Son Líquidos Y Eso Porque Eso No Es Magia Eso Es Por Enlaces De Hidrógeno Que Se Producen Entre Las Dos Compuestos Acabamos De Decir Que Es Una Ecuación Adecuada Para Describir Ese Tipo De Enlaces Y Por Lo Tanto Lo Que Nos Plante Es Caracterizar Estos Solventes Eutécticos Para ello Tenemos Primero Es Analizar Algunos Los Dividimos Entre Aceptadores De Electrones Y Donadores De Electrones Insisto Es Una Mezcla De Dos Compuestos En Un Caso Estamos Estudiando Tetral Quilamonios Por Ejemplo El Tetral Quilamonio Con Cloro O Con Bromo O El Cloruro De Colina Y Por El Otro Lado Estudiamos Donadores Como Pueden Ser El Ácido Láctico El Ácido Lebulínico Cualquier Ácido Orgánico Un Glicol Un Etilenglicol El Glicerol Que Es Lo Que Hacemos Para Cada Uno De Estos Dos Compuestos Lo Que Hacemos Es Elaboramos Nuevamente Un Modelo Molecular Ese Modelo Molecular Nuevamente Lo Revisamos Estudiando Su Distribución De Cargas Y Proponiendo Un Modelo Que Sea Adecuado ¿Qué Quiere Decir Adecuado? Adecuado Es Lo Más Simple Posible Pero Lo Más Representativo Posible Porque Siempre Buscamos Un Balance Entre Simplicidad Y Reproducibilidad Cuando Tenemos Un Modelo Ya Más O Menos Fiable Lo Que Hacemos Es Caracterizarlo Y Buscar Como Decíamos Los Parámetros Moleculares Si Nos Fijamos Estos Son Los Parámetros Moleculares De Una Serie De Sales Que Hemos Estado Estudiando ¿Vale? Estos Serían Los 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 Aceptores De Electrones De Acuerdo Recordemos Que Estas Sales Serían Sólidas Por Si Solas Pero Que Cuando Las Mezclamos Con Otro Compuesto Se Convierten En Líquidas Y Si Nos Fijamos Somos Capaces De Tener Una Serie De Parámetros Que Son Constantes Cuando El Anión De La Sal Es El Mismo La Energía También Lo Es Tanto Para El Bromo Como Para El Por Ejemplo TA Aquí Tetraetilamonio En Ambos Casos Es El Mismo El Diámetro Molecular También Lo Es Volvemos A Lo Mismo Nos Preocupamos De Que Haya Consistencia Entre Los Parámetros Para Asegurar Un Buen Ajuste Además Si Nos Fijamos La Longitud De La Cadena Este Parámetro M Es Correlacionable Con El Peso Molecular Del Compuesto De Forma Que Podemos Realizar Predicciones De Otros Mezclas De Otras Sales Para Las Cuales No Tenemos Información Experiental Para El caso Del Clorodecolina Una Molécula Todavía Más Interesante Por El hecho Que Ha Sido Altamente Estudiada Y Sobre Todo Porque Es Muy 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 Fácil De Sintetizar Es Muy Barata Prácticamente El Clorodecolina En el Laboratorio Es Un Material Muy Barato Y Digamos Que Lo Único Que Hay Que Hacer Es Mezclar Las Proporciones Adecuadas Sin Embargo Es Un Sistema Altamente Complejo Donde Hemos Llegado A Distinguir Cinco Interacciones Importantes Una En La Zona Del Nitrógeno La Carga Positiva Otra Para El Cloro Negativa Dos Para El OH Presente En Esta Molécula Uno Positivo Y Uno Negativo Y Un Quinto Enlace En Esta Zona Donde Aunque Solamente Haya CH Por La Estructura Y La Forma En La Cuál Se Estabiliza La Molécula Puede Existir Un Enlace Adicional Todo Esto No Me Lo Estoy Inventando Todo Esto Son Simulaciones Moleculares Que Se Han Realizado Donde Se Han Demostrado Que Existen Estos Tipos De Enlaces Con Ello Hemos Realizado Una Serie De Estudios Utilizando Moléculas Donde Estos Grupos Funcionales Ya Habían Sido Estudiados Como Por Ejemplo El Etanol O Las Propias Sales De Amón Con Todo Ello Hemos Realizado Una De Colina Glicerol Nuevamente Pueden Ver Que Los Resultados Entre Los Datos Experimentales Y SAF Son Muy Adecuados Además En este Caso También Hemos Estudiado Mediante La Adición De Las Ecuaciones De Equilibrio Sólido Líquido Este Equilibrio Sólido Líquido Que Se Describe De Forma Muy Adecuada Cuando Tenemos Esto Procedemos A Estudiar La Solubilidad Del CO2 El CO2 Con Nuestro Modelo Cuadrupolar Que He Mostrado En El Ejemplo Cuando Hablábamos De La Necesidad De Tener En Cuenta La Física De Nuestro Sistema Aquí Reproducimos Con Los Datos Experimentales Disponibles Diferentes Curvas De Solubilidad Solubilidad Del CO2 En Diferentes Solventes Eutécticos Y Cuando Tenemos Estos Sistemas Caracterizados Realizamos Nuestro Estudio Aquí Lo Que Hacemos Es Utilizar Una Temperatura Única Constante De 25 C Y Comparamos Todos Los Solventes Eutécticos Que existían Hasta ese Momento Ahora Existen Muchísimos Más Pero Bueno Los Que Había En ese Momento Que Podían Ser Prometedores ¿Qué es Lo Que Nos Interesa Que La Presión Sea Lo Más Baja Posible Es decir Que Se Absorba Mayor Cantidad De CO2 Con Menor Presión A Prior La Línea Azul Y La Línea Verde Serían Las Más Prometedoras De Estudiar Tanto El Proceso De Absorción Como El Proceso De Desorción Y Por ello Se Estudian Dos Presiones Una Presión Relativamente Más Baja Y Una Presión Más Elevada En Cualquier Caso Sin Entrar En Detalles Lo Que Vemos Es Que Para Capturar Una Tonelada De CO2 Se Necesitarían 37,15 Toneladas De Solvente En El Mejor De Los Casos Eso Todavía Está Lejos De La Capacidad Que Tienen Las Aminas Pero La Pregunta Es ¿Hemos Terminado Aquí El Estudio? Y La Respuesta Es No Porque Cuando Hablamos De Un Cuenta Muchas Cosas Cuando Tenemos El Solvente Y Ya El CO2 Se Ha Absorbido Tenemos Que Tener En Cuenta Que Ese Solvente Tiene Que Volver A Desorber El CO2 Tiene Que Desorberse Para Recuperarlo Y Para Volver A Realizar Un Nuevo Ciclo Y Eso Es Lo Que Hemos Estudiado Aquí Como Nuevamente Con Termodinámica Nuevamente Con La Ecuación SAF Estudiamos Las Entalpías De Desorción Y Que Es Lo Que Ocurre Que La Capacidad De Absorción Es Más Baja Pero La Capacidad De Desorción También Es Mucho Más Sencilla Que Para Las Aminas Es decir Necesitamos Cuatro Veces Menos Energía Que Cualquier Amina Para Ser Desorbida Eso Nos Pone Una Ventaja Energética Muy Importante Vale Es Lo Que Estoy Intentando Explicar Es Que No Solamente Podemos Quedarnos Con La Idea De Cuál Es La Capacidad De Absorción Sino Que Necesitamos Estudiar Toda Una Série De Parámetros Cuando Diseñamos Un Proceso Y Que Esos Parámetros Están Relacionados Con La Termodinámica De Nuestro Sistema Pero No Solamente Con La Termodinámica De Nuestro Sistema Porque ¿Cuál Es La Otra Pata De Nuestra Mesa La Transferencia De Masa Y ¿De qué Depende Nuestra Transferencia De Masa? De Las Propiedades De Transporte Hasta Ahora Habíamos Comentado Que El Tetrabutil Amonio Cloruro Con Ácido Láctico Aparentemente Era el Mejor Pero ¿Qué Nos Ocurre Aquí? Fíjense En La Viscosidad De Este Compuesto Viscosidad Tiene Una Viscosidad Tan Elevada Y Tiene Una Difusividad Tan Baja Que No Podremos Utilizarlo Pese A Que Termodinámicamente Sea El Más Favorable De Los Estudiados El Cuadro Resumen Está Aquí Aquí Pueden Ver La Capacidad De Absorción En Esta Línea De Aquí La Entalpía De Desorción En Esta Línea De Aquí Y La Esfera Representa La Capacidad De Transferencia De Materia Nos Interesa Estar En Este Cuadrante Pero Nos Interesa Que La Esfera Sea Lo Mayor Posible Fijémonos Cómo En Este Caso La Única Opción Viable Sería Esta De Aquí El Tetrabutil Amonio Bromuro Con Ácido Lebulínico Y Aún Así Aún Así No Sería Una Opción Competitiva Frente A Las Amidas En Cualquier Caso La Intención Era Mostrarles Este Ejemplo Para Que Vean Las Capacidades Y Las Posibilidades Que Hay Para Realizar Este Tipo De Estudios Ya Para Terminar Voy A Hablarles De Un Último Ejemplo En El Cuál Hablamos De Los Gases Florados Los Gases Florados Han Sido Realmente Olvidados Durante Un Tiempo Una Vez Se Estableció El Protocolo De Montreal Y Precisamente Chile Es un País Que Ha Sufrido Mucho Las Consecuencias Del Agujero De La Capa De Ozono Afortunadamente Ese Problema Prohibición De Los TFC Y La Sustitución Por Los HFC Sin Embargo Los HFC También Contribuyen Al Calentamiento Global No Destruyen La Capa De Ozono Pero Contribuyen Al Calentamiento Global En Algunos Casos Como Pueden Ver En Esta Figura Hasta 4000 5000 Veces Más Que El CO2 Evidentemente Estamos Hablando De Que Las Emisiones De Estos Gases Son Mucho Más En Cualquier Sistema Frigorífico Este Gas Está Presente Y Por Lo Tanto Todavía Representan Un Problema Grande ¿Qué Es Lo Que Hacemos Aquí Hemos Estado Estudiando En Nuestros Recientes Proyectos Dos Líneas De Investigación Una La Recuperación De Estos Gases ¿Por Qué? Para Evitar Su Envío A Incineración Porque Hoy en Día Los Gases Cuando Acaba Su Vida Útil Se Mandan A Incineradora Se Queman Y En Muchos Casos Se Generan Otro Tipo De Compuestos Perjudiciales Y Durante El Transporte Se Producen Muchas Fugas ¿Qué Es Lo Que Hacemos Somos Capaces De Recuperar Y Reciclar Estos Gases Bueno Pues Sí Que Podemos Hacerlo Y Podemos Diseñar Equipos Para Hacerlo ¿Qué Haríamos? Un Ejemplo Este Gas Florado Uno De Los Más Comunes El R410A Una Mezcla El 50% De Estos Dos Gases Lo Estudiamos Con SAFT Realizamos Un Modelo Para El Gas Uno Y Para El Gas Dos Caracterizamos La Mezcla Estudiamos Su Comportamiento Sus Densidades De Saturación Sus Presiones De Saturación Estudiamos La Solubilidad En Diferentes Solventes Miramos Cómo Se Solubilizan En Este Caso En Líquidos Iónicos Y Cuando Tenemos El Estudio Hecho Esto Es Un Ejemplo Solamente En Un Líquido Iónico ¿Vale? Cuando Tenemos El Estudio Hecho Estudiamos La Selectividad Seleccionamos El Líquido Iónico O El Solvente Que Nos Da Mejores Condiciones Estudiamos Y Determinamos Las Presiones En Las Cuales Deberemos Trabajar Y A Partir De Aquí Diseñamos El Proceso Tecnológicamente Utilizando Toda La Información Termodinámica En Una Simulación De Procesos En Aspen De Manera Que Podemos Prediseñar Unidades De Recuperación Que Actualmente No Existen En El Mercado Que Es Lo Que Quiero Mostrar Una Vez Más Que La Termodinámica Es Es Esencial Para Un Diseño Adecuado De Una En Este Caso Separación De Lo Segundo Que Hemos Hecho Es Estudiar Cómo Sustituir Los Compuestos Más Contaminantes Más Contaminantes Quiere Decir Con Mayor Potencial De Calentamiento Global Por Aquellos Que Lo Son Menos Aquí Lo Que Hacemos Es Utilizamos Primero De Todo Realizamos Un Estudio Medio Ambiental En Que Tenemos En Cuenta El Potencial De La Capa De Ozono La Inflamabilidad Y Toxicidad Y El Potencial De Calentamiento Global Miramos Cuáles Son Las Posibles Alternativas Principalmente Hidrofluorolefinas Y Miramos Que Las Tres Condiciones Establecidas Se Cumplan Las Condiciones Las Establecemos De Acuerdo A La Regulación En Este Caso Europea Pero Es Totalmente Adaptable A Regulación Que Puede Haber En Chile O En Cualquier Otro País Cuando Tenemos Los Compuestos Que Desde El Punto De Seguridad Y Medio Ambiente Se Pueden Estudiar Los Caracterizamos Con La Ecuación Soft SAC Estudiamos Todos Los Compuestos Estudiamos Sus Propiedades Más Importantes Densidad De Saturación Presión De Vapor Capacidad Calorífica Solubilidad En Otros Compuestos Y Cuando Estudiamos Una Serie De Parámetros Que Son Los Que Se Necesitan Para Sustituir Un Compuesto Ustedes Tienen En Su Nevera Un Compuesto Y Yo Quiero Sustituirlo Pues Yo De Acuerdo A La Información Que Se Conoce Técnica Se Tiene Que Cumplir Una Serie De Condiciones Todas Estas Condiciones Que Ven Aquí Son Condiciones Que Están Relacionadas Con La Termodinámica Del Cada Uno De Los Compuestos Estudiados Entre Ellos Destaca El Coeficiente De Energía El Coeficiente Of Performance Que Nos Determina Cuán Eficiente Es Un Refrigerante Respecto A Otro Cuando Tenemos La Clasificación Hecha En Este Caso Por Un De Colores Lo Que Hacemos Es Comparar Fíjense Que El Uno Representa Nuestro Fluido Madre R 134 Lo Que Buscamos Son Aquellos Cerca Posible Es decir Que Tienen Unas Características Lo Más Similares Para Poder Ser Sustituidos Sin Necesidad De Cambiar Nuestro Refrigerador Esto Nos Permite Identificar Los Compuestos Óptimos Para Realizar Una Sustitución En Este Caso A Un Sistema Simple De Compresión De Vapor Pero Esta Metodología Es A Cualquier Tipo De Ciclo Y Cualquier Tipo De Sistema Y Puede Realizarse Para Fluidos Puros Como En Este Caso Pero También Puede Estudiarse Para Mezclas Además Se Pueden Modificar Los Parámetros Digamos De Interés En Función De Las Necesidades De Cada País En Resumen Quería Es En Entender La Importancia Que Tiene El Modelado Computacional Como Herramienta Para Ser Utilizada A Diferentes Escalas Y Convencerles De Que No Somos Sino Que Lo Que Queremos Es Contribuir A La Mejora De Los Procesos Sostenibles Sin Desmerecer En Absoluto El Trabajo Experimental Que Es Absolutamente Indispensable Para Corroborar Cualquier Hallazgo Que Realicemos A Nivel Computacional Experimentos Y Modelado De Venir De La Mano Para Afrontar Los Retos Del Futuro Con ello Concluyo Mi Charla A A Agradezco A No Están Todos Pero Son Muchas De Las Personas Con Las Que He Colaborado A Lo A Los A Y En Particular En Este Caso Quiero A A Hector Quinteros De La Universidad De Talca Por haberme Invitado Y También Por Las Colaboraciones Que Mantenemos Y A Agradecer Evidentemente Los Las Entidades Que Nos Permiten Financiar Esta Investigación Y A Todos Ustedes Por Vuestra Atención Muchísimas Gracias Bueno Junto Con Agradecer Por La Presentación Muy Buena Presentación Edificante Para Todos Abierta A Toda La Comunidad Abro La Ronda De Preguntas A Quienes Quieran O Tengan Algún Tipo De Dudas Pueden Hacerla Por El Chat O Directamente Por Yo No Sé Cómo Karim Puede Dar El Paso Carlos Y Más Estaba Levantando La Mano Va Va A Aparecer Con Cámara Acá Tengo Un Un Revenido Ahí Parece Que Aparece No No sé Si Me Veo Pero Creo Que Me Escucha Don Félix Hola Soy Carlos Simas Estudiante De Magister De La Universidad de Talca Soy Estudiante Del Profesor Quintero Estamos Trabajando En conjunto En un Proyecto Y Respecto A SAF Y Al Tema Que Usted Comentó En Esta Situación Mi Pregunta Es Si Usted Piensa Que Las Redes Neuro Van A Opacar El Crecimiento De SAF Muy Buena Pregunta Yo Diría Mi Respuesta Yo Cambiaría El Verbo Yo Diría Que Van A Competir O A Hacer Es 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 Una Certeza No Yo Creo Que Lo Van A Hacer Va Ser Digamos Llegar A sitios Donde Las ecuaciones SAF No Están Llegando Es Es decir Los modelos De redes neuronales Cada vez Están Teniendo Mayor Salida Y Realmente Todo lo que es Machine Learning Creo Sinceramente Que tiene Muchísimo Futuro No lo he comentado Porque evidentemente Creo que ya he hablado Demasiado Tenemos un artículo Actual Enviado Con Machine Learning En el cual También estudiamos Algunas de estas Propiedades Utilizando Estos Métodos Computacionales Mi opinión Es Que Para lo que Es una Caracterización Termodinámica Clásica Las ecuaciones Tipo SAF Van a seguir Teniendo Una cierta Prevalencia Pero Combinar Modelos De redes neuronales Con Modelos SAF O alimentar Digamos Datos De redes neuronales A partir De datos Calculados Con SAF Porque Uno de los Grandes Problemas De las redes Neuronales Es que Se necesitan A gran cantidad De datos Y muchas veces Esos datos Experimentales No están Es decir Es posible Incluso Que SAF Sea Un paso Intermedio Que sirva Para alimentar Datos A esa red Neuronal Porque Puede generar Una gran cantidad De datos Que no existan Experimentalmente Mi opinión Es que Las redes neuronales Van a contribuir Mucho En lo que es El área De estimación De aquellas propiedades Como inflamabilidades Toxicidades O otras propiedades Que digamos Escapan A lo que es Un modelo Termodinámico Clásico Aún así Evidentemente También dependerá Del grado De exactitud De esa red Neuronal Y del tipo De precisión Que se desee Para la aplicación De ese agua Entiendo Sí También comparto Lo que usted menciona Porque SAF Se presenta Como un modelo Como usted mencionó Más simple Y también Dentro de lo que Se puede decir Está dentro De los resultados Experimentales Por lo tanto Es representativo Y yo creo Que las redes neuronales Ocuparían Mucha capacidad Mucho tiempo Mucha Arquitectura Desde el punto De vista computacional Muchas gracias Gracias a ti Continúe No, no, no Digo que Esencialmente Que sí Que estoy Estoy de acuerdo A ver Yo creo que El tiempo Lo que es El tiempo De computación Es algo Que poco a poco Vamos Con la evolución De los De los ordenadores Poco a poco Lo vamos Minimizando Antes a realizar Una simulación Molecular Era Bueno Se necesitaban Supercomputadores Y ahora Pues bueno Se puede Se puede aumentar La capacidad Y creo que Con las redes neuronales También Vamos en esa dirección Pero aún así Mi insistencia Yo últimamente He visto muchos trabajos Con redes neuronales Y son interesantes Desde luego Pero creo que todavía Necesitan un cierto grado De perfeccionamiento Porque Hay que entrenar Una red Para que sea capaz De predecir Más allá De un punto Que está interpolando Es decir Yo he visto trabajos En los cuales Se consiguen Predecir puntos Que están Digamos A las mismas condiciones Que los puntos Que se utilizaron Para entrenar Esa red Entonces yo me pregunto De acuerdo Esa red Es capaz de predecir A una temperatura distinta A una presión distinta Es capaz de Extrapolarme A otras condiciones Yo estoy seguro Que se podrá Tarde o temprano Pero creo que todavía Falta un cierto recorrido Muchas gracias Gracias No sé si había Más preguntas En el chat ¿Alguien más Tiene preguntas? Yo tengo una pregunta En el mismo Espíritu De Carlos Porque al principio Mostraste Un gráfico De los coeficientes De actividad Como una foto De haber sido De algún paper viejo ¿Tienen algún Futuro post-mortis Los modelos De coeficientes De actividad Dada la La potencia computacional Que hace que Implementar Por ejemplo Los simuladores Procesos Ecuaciones de estado Sea relativamente Sencillo? Bueno Yo creo que Los modelos De coeficientes De actividad Todavía tienen Tienen años Sobre todo Para tratar Electrolitos Es decir Todo depende Del tipo de sistema Con el que trabajemos Pero Evidentemente Si estamos trabajando Un sistema Con presiones Moderadas O elevadas Pues Yo creo que ahí Las ecuaciones de estado Tienen la partida ganada Porque los modelos De coeficientes de actividad Pues Digamos que No No son tan buenos A la hora de estimar Presiones moderadas O altas Pero Por ejemplo Sistemas con electrolitos No lo hemos comentado Sistemas con Acuesos bifásicos En los que Hay un Por ejemplo La adición de una sal Para Para realizar Para que haya Dos fases acuosas Para la extracción De compuestos Orgánicos La extracción De productos De valor añadido Esos sistemas Donde hay una gran cantidad De iones En los cuales Hay que Añadir Tratamientos Específicos Para electrolitos Las ecuaciones de estado Sufren Las ecuaciones de estado Sufren Que un modelo De Con redes neuronales Sería capaz De predecirlo Otra vez Digo lo mismo Yo no lo niego Puede que sí Pero habría que Estudiarlo Yo creo que Por ejemplo Para modelos con electrolitos Los modelos de coeficientes De actividad Son todavía Bastante potentes Estoy hablando De los modelos Electrolite En RTL Etcétera Había gran Gran expectativa Con los modelos Unicuac Unifac Pero La realidad Es que Más allá De los grupos Funcionales clásicos Cuando nos enfrentamos A grupos funcionales nuevos Con moléculas complejas Proteínas Aminoácidos Hay un cierto Grado de error Entonces Bueno Yo soy Me gusta mucho La idea De la contribución De grupos Pero creo que Hay que tomarla Con un poquito De Precaución Perfecto Había otra Otra pregunta En el chat No sé si la quieren hacer Abierta Johan Johan González Hola Hola Leo Ahí le dieron paso A Joseph Hola ¿Me escuchan? Sí Hola profesor Félix Me presento Soy Johan González Soy estudiante Doctorado De sistema De ingeniería También Estudiante Profesor Hector Bueno Mi pregunta Es con relación A la absorción De refrigerantes O por parte De los DES Los Solventes Eutécticos Profundos Y los líquidos Iónicos ¿Cómo ha evolucionado Este tema De la De la solubilidad De estos refrigerantes Y ¿Cómo son los resultados En relación A los nuevos refrigerantes Como refrigerantes De cuarta generación Como el R 1233ZD Por ejemplo Muy bien A ver Aquí me gustaría Distinguir Muchas gracias Johan Por tu pregunta Aquí me gustaría Distinguir Nuevamente Dos vertientes Una sería La recuperación De gases Refrigerantes Con métodos De absorción Y la otra sería El estudio De nuevos refrigerantes De cuarta generación Respecto a la primera Pregunta Al primer comentario Los solventes Eutécticos Profundos Que estudiamos Al principio Y tenemos un artículo Bueno Tenemos No Creo que con Solventes Eutécticos No No lo hemos publicado Todavía La realidad es que La capacidad de absorción Es muy baja Muy baja Y por lo tanto Al tener Tan poca capacidad De absorción Digamos que No son No son Adecuados Para realizar Las separaciones De gases florados Entonces Aquí es donde pongo El punto y seguido Actualmente Estamos trabajando Con un diseño De nuevos solventes Eutécticos Porque ¿Qué es lo que hace Que aumente la solubilidad? La fluorinización Del solvente Eutéctico Entonces Si nosotros sustituimos El ácido orgánico Por un ácido Que tenga Fluoros Si nosotros sustituimos Nuestro catión O lo fluoramos Automáticamente La solubilidad Aumenta de forma Exponencial Y se vuelven Tremendamente Competitivos Problemas Pues que la síntesis Es más complicada Y que sobre todo Hay que hablar Siempre con La gente Que trabaja En la parte Toxicológica Para asegurarse Que no haya Un problema A nivel De Bueno De toxicidad En principio Ahora mismo Estamos trabajando Junto con La Universidad De Lisboa Con tres Cuatro Combinaciones Que tienen Solubilidades Muy Muy elevadas Tan competitivas Como podrían ser Los mejores Líquidos Iónicos Que se habían Estudiado Hasta el momento ¿Vale? Y son Perfectamente Competitivos Segundo problema Es la selectividad Vuelvo a decir Lo mismo Cuando tratamos Mezclas Refrigerantes Normalmente Están diseñadas Para que los dos Compuestos Tengan comportamientos Muy parecidos Porque nos interesa Que ese circuito El fluido Se comporte Como un sistema Pseudopuro El problema De tener Dos compuestos Muy parecidos Es que luego Separarlo Resulta Tremendamente Difícil Porque los dos Tienen una capacidad De absorción Parecida Respecto Al solvente eutéctico Sin embargo Sí que hemos Determinado Que los efectos Entrópicos Es decir No de energía Sino de tamaño Tienen un rol Importante Y ahí Es donde Se puede establecer Una diferencia A la hora De mejorar La selectividad De un compuesto Respecto a otro Por lo tanto La respuesta sería Hay nuevos terrenos Para estudiar Los solventes eutécticos Están en evolución Continua Y hasta ahora La conclusión La conclusión Si consigues Añadir Fluoros En la mezcla Eutéctica Tienes posibilidad De diseñar Un proceso Con solventes eutécticos Y eso sería La primera pregunta El segundo comentario Del 1,2,3,3,ZD Nosotros no hemos Realizado estudios A nivel de solubilidad En líquidos Iónicos Porque el 1,2,3,3,ZD Lo consideramos Una de las alternativas ¿Vale? Por lo tanto Lo que estamos Lo que estamos haciendo Es Lo hemos caracterizado Y lo hemos estudiado A nivel de Qué características técnicas Tiene Y con qué se debería Mezclar En un supuesto caso Que fuera una mezcla Para ser competitivo Y tener las mismas Capacidades Que otra mezcla Con un potencial De calentamiento global Mucho más elevado Ok Sí, comprendo Gracias Profesor Félix Gracias Gracias Félix Abierto a más preguntas La pueden hacer Por el chat O directamente Pedir Elevar la mano Bueno Aparentemente No hay más preguntas Cerrando la ronda De preguntas Solamente Quiero agradecer A Félix Por su presentación Y Por abrir El año académico El magíster Y No hay más preguntas Viviana Entonces Sí Por mi parte Héctor Quería agradecer Igual La La pedagógica Y De gran calidad Científica Presentación Que ha realizado Félix Me voy a tomar Una Una Voy a aprovechar Yo sé que no lo ha compartido Héctor Ni Félix Pero Entiendo que Nos va a acompañar Félix En las próximas semanas Va a asistir A estar presente En la Universidad De Talca Así que esta presentación Es solo un Un avance De De lo que Podrían ser Conversaciones Con Félix En forma presencial Aquí en la Universidad De Talca Sí Muchas gracias Muchas gracias Quería comentar También eso Que no La verdad es que Al final No lo he comentado Pues eso Que Pues gracias A Héctor Al doctor Quinteros Pues bueno Tengo la Tener el placer De visitaros Y Si todo Va bien Pues Las dos primeras Bueno Los primeros días de abril Estaré Estaré por acá Y Estaré encantado De Bueno De poder charlar Y si hay alguna duda adicional Pues poder Poder aclararla Y También aprovecho Pues para Para invitaros a todos En un futuro Hay un congreso Que estamos organizando En Tarragona En el año 2023 PP Que es muy Muy conocido En el área De 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 Digamos El diseño De procesos Y Evidentemente Pues Recomendaros A todos Que cuando tengan La oportunidad Pues que visiten Tarragona Que es una ciudad Romana Que con mucha historia Con Muy bonita Y que además Está al lado de Barcelona Y que Que ofrece Muchas Muchas oportunidades Y eso Muchísimas gracias Por Por esta invitación Muchas gracias Y agradezco También a Héctor Quinteros Por la organización De este seminario Y agradezco A todos En nombre del Magíster A todos Los asistentes Que han sido Muy numerosos En esta oportunidad Esta presentación Va a quedar Posteriormente Grabada Y disponible En el canal De YouTube Que es MIM Guión Medio Utalca Y esperamos También Que puedan Asistir A las próximas Seminarios Que vamos a estar Realizando Durante el año Muchísimas gracias Héctor Félix Y a todos Los asistentes Muchas gracias Adiós Sí Cierra Cierto Sí Cierto 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 Gracias.